¡Suscríbete al canal! ¡Qué guapo! ¡Qué currado está, tío! ¿Y podemos hacer así? Vale, tenemos cuatro corazones 3.75, 10 de tier delay Ahora se supone que aplicamos miedo, ¿no? Con la calabaza, ¿qué está pasando? No funciona la calabaza Así que no veo un... Un escenario posible Donde la enderpearl valga la pena, tío ¿Puedo conseguir algún inicio mejor que este? No me gusta este comienzo, ¿eh? ¡Infested! ¿Qué pasa? Por cierto, los minerales Por lo que estuve viendo Tienen un 0,02% De probabilidades de aparecer O sea, he flipado Me parece súper poco, ¿no? Es que la enderpearl O sea, controlar Donde vas a aparecer Con el teleport No me parece fácil, ¿eh? Aunque puedo hacer así Pero... Vamos a ver Es que no entiendo Ah, vale En tu posición actual Pero... Ah, ok O sea, yo tendría que romper Una de estas para aparecer en el otro Oh, vale, vale, vale Joder Me ha costado entenderlo, ¿eh? Bueno, entenderlo no Me ha costado darme cuenta De cómo era el posicionamiento De la enderpearl Pero no es complicado, ¿eh? Si consigues una bomba ¿Bomba? Ah, te iba a decir ¿La mosca se considera un familiar? Sí Pero que el rayo Tampoco hace mucho daño, ¿no? No... No se activa mucho, parece Joder, Gerier, chico Pero me cachis en la marzaladita Es que claro Quiero hacer... Uh, el halo Quiero hacer daño Con la... Con la mosca Y claro, toca acercarme Y me como los... Las lágrimas de Spoonbender, coño O sea, no... No puedo hacer de otra manera Lo siento Cruise of the blind Kibum ¡Agh! Por favor ¡Qué mierda todo Bueno, el halo nos ha dado un poquito aquí Un poquito de todo Un poquito de todo, ¿no? Corazoncito Daño Tier delay Nos ha dado un poquito de todo Pero seguimos teniendo una build Bastante pocha, ¿eh? Muy pocha Y la enderpearl En cuanto pueda Me la quito O sea, sube mierda Le puede sacar algún partido En verdad, ¿eh? Pero... Creo que en general Es un poco pocha, ¿eh? La enderpearl ¿Bomba? Tío, de verdad Las bombas últimamente No sé qué pasa Parecen recursos De oro Mira Nada Ni una bomba ¿Qué está pasando, tío? Es que Pido demasiado Una bomba O sea Es un make mushroom Mira ¿Qué pasa, tío? Ni una bomba, ¿eh? Qué pasada Ni una bomba, chicos Es que no puedo hacer nada aquí Le voy a dar a este A ver si con la esperanza De que me dé algo Esto va a ser mejor Que lo eléctrico, ¿no? No sé No pasa Dios, que comienzo más pocho Y tengo pezro, ¿eh? No, no, no Vale, le he reventado Con la mosca Vale Es que, claro No puedo hacer pezro Si no sé lo que es Roid rage Es de un corazón ¿Qué puede ser de un corazón? Puede ser pentagrama Nada, tío No sé lo que es Puede ser el hábito Es que no sé Puede ser todas cosas O sea, el ceremonial ropes Puede ser muchas cosas Pero es que si no veo lo que es Ah, el rayo sale Cada vez que disparo ¿O qué? No, porque puedo estar Sin disparar Y se conecta igual Quizá cuantos más familiares tengo Más rápido sale el rayo I don't know Ay, Dios Como odio las cuevas inundadas Te lo juro, ¿eh? Lo digo siempre que aparecen Digo, como odio este mapa Ah, cuidado Uf, estoy por... Joder, Gerier Es que tú también eres tonto Estoy por hacer reset, ¿eh? De verdad Estigmata Bueno 0,50 de daño Pfff Un corazón Bueno La calabaza tiene un radio de acción Muy corto ¿Lo veis? Súper pequeño El radio de acción Por cierto He perdido la forma de Enderman Eso igual deberían corregirlo, ¿eh? O sea, ya no soy Enderman Ahora soy Isaac Normal y corriente He cogido un par de objetos Y soy Isaac Estaría guay Que corrijasen eso Llevo tres pisos Sin una bomba Sois conscientes, ¿verdad? Tiene una velocidad de proyectil Ehm... Súper corta, tío Voy a quedarme el rayo Quieras o no El rayo puede... Tío, cero bombas No, 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 chicos Esto es una fumada, ¿eh? O sea, la velocidad de proyectil Es súper, eh... Lenta Escucha, será que el Enderman No gana bombas O algo así No tiene mucho sentido esto La bomba, por favor The moon ¿Te mueres, por favor? Pesado No tengo llaves tampoco Joder, qué mierda de run Perdón, ¿eh? Estoy muy enfadado Hostias Es que estaba pensando Que no existían las bombas La perra de Ender No la uso nunca, ¿eh? O sea, la Ender Per Esta no la uso nunca Es que no sé, no... No la encuentro muy útil Para saltar algún precipicio O llegar a algún punto Donde esté cerrado con... Con rocas No sé Pero para esquivar enemigos Me parece muy complicado Porque tienes que calcular muchas cosas Por ejemplo, aquí ya está Guay No Este pues es fácil Solo que a veces se vuelve un poquito No pasa la palabra, tío Impredecible La carga Pero este no es el difícil El difícil es el otro Que es mucho más rápido Creo que es el modificado La percha La percha Tears up Vale, gracias Menos dos de Tears up Aquí podría estar la... Nope Puede estar arriba del todo, ¿no? Vámonos Me gustaría comparar mi forma de Enderman Por favor Míralo Ah, lo pierdes The moon The moon Estupendo Los botones una vez demostrando Que no valen para nada Ha, 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 ha Ha, ha, ha Goood A ver, me vendría bien ¿Qué me vendría bien? Cualquier cosa que mejore el daño Me vendría muy bien Aparecen más llaves Voy a llevarme esto Va a ser mejor, ¿eh? Igual que si me dan el de la bomba También me vendría muy bien Cuidado, que no me explote en la cara Nope Qué mala suerte A ver, yo creo que nos vendrá bien este trinque También porque tenemos que ir boom, ¿sabes? Y si nos salen demasiadas llaves que no queramos Que las coja él No hace cositas ¿No? Pam, pim, pam, 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 pam Nope Ay, chicos De verdad Yo no sé por qué recibo tantos ataques tontos Te lo juro Me pegan cada hit más bobo Que digo, genio, ¿por qué te has comido eso? El cable ese está muy guapo Pero es que me hace falta Esto de la llave Dios, qué grande, ¿no? Estos bichos tienen una variable Vale, me imagino que en su código de programación Que es cuando reciben X cantidad de daño Dejan de huir Y se vuelven como Erráticos, ¿sabes? Empiezan incluso a ir a por ti y todo Como que pierden el miedo Y corren por la habitación O van a por ti y tal A veces ocurre Son bastante raros Da un poco de miedo incluso Mira, llavecita Vale, y en estas habitaciones así En L ¿Cómo funciona la Ender Pearl? ¿Cómo puedo coger? No puedo, ¿no? Ahí no puedo llegar No funciona, ¿veis? Si el acceso está bloqueado No funciona Aquí tampoco O sea, si es un destino En el que no puedes acceder Pues una pared Un muro No funciona Lo cual tiene sentido, claro Pero Por cierto, gente Ya Tomé ¡Uh! Ya tomé la decisión De qué Pokémon vamos a jugar ¿Vale? En Nude Lock O Random Lock O como se llame Vamos a jugar El primero de todos Va a ser Voy a jugar varios, ¿vale? Bueno, si gustan el canal Si me gusta a mí, etc Eh... Rojo fuego o verde hoja Uno de esos dos, ¿vale? ¡Uh! Mineral, mineral, mineral Hierro Velocidad de disparo Velocidad de proyectil Bueno, no está mal Pues eso Vamos a jugar O fuego Rojo fuego O verde hoja ¿Qué os parece? Vamos a empezar Por la primera generación Y luego vamos subiendo, ¿vale? Soul silver O... ¿Cómo era el otro? Heart gold Luego que si el diamante Luego que si el blanco y negro Alguno de esos, ¿vale? Eso si gusta la serie en el canal Si no gusta, pues pasando ¿Sabes? Lo hacemos una vez Y adiós ¿Os parece bien o qué? ¿Os gusta la idea? Lo que quizá lo haga en stream Igual en stream mucho mejor, ¿eh? O sea, en Twitch Y si gusta, pues también puedo hacer streams De esos aquí en YouTube Por lo cual, abajo en la descripción Tenéis mi enlace de Twitch Venid, coño ¿Sabes? Normalmente juego al LOL Pero luego juego indies también Bueno, LOL es un indies Así que venid, coño Mamma mía La ha cogido él El cabronazo Lingote de hierro Mineral Hemos cogido ya carbón Hierro Y lapislazuli Todavía quedan Son, creo que, ocho minerales en total ¿Vale? Por lo que estuve viendo en la wiki Son ocho minerales en total Hemos cogido tres Quedan cinco ¡Oh! Mira, mira más ¡Qué suerte! Bomba, por favor No puedo transportarme ahí Manual del monstruo Me está vacilando, tío Vaya objeto pocho, tío Vaya objeto pochísimo No puedo llegar ahí de ninguna manera, ¿no? Joder ¿Por qué he hecho esto? Con la esperanza de que saliera una bomba Parece bien la respuesta No puedo llegar a ninguna de... No puedo llegar de ninguna manera A ver, supuestamente hay una bomba aquí Pero está aquí metida Y no puedo cogerla Y en la tienda no había nada, ¿no? No, en la tienda no había nada Esto es un cuarto desafío Que es la de boss Me tendría que quitar una vida Hay que matar primero al boss Para no perder el pacto, supongo ¡Joder! No te puedo creer Bueno, mira Me da igual Esta run está condenada al fracaso Esta run está absolutamente condenada al fracaso, chicos Lo que más empieza me la acaba Vale Una stem cell Una stem cell Vale, espérate Déjala ahí Ah, no puedo hacer esto, tío Me arriesgo mucho Vale, voy a cogerla Velocidad proyectil, ¿eh? No está nada mal Y ahora puedo entrar en el combate de este Pero claro, que contra boss, tío ¡Ay, mi madre! Bueno, vámonos Chicos, qué mala suerte ¿Pero por qué está yendo tan mal la run? Dame mi forma No, pero quítame la Quítame la stem cell, por favor Ahí está No me gusta nada, ¿eh? El stem cell O sea, la apariencia, quiero decir Deleten Me da una grima impresionante Vale, tenemos la llave en menos ¿Qué pasa, Glutonic? ¡Ah! Vale Me podía haber dado el corazoncito Pero bueno No me lo merezco Va, tengo unas ganas De hacerlo de Pokémon En serio, chicos De verdad, ¿eh? Pero de locos Una bomba Impresionante Tengo unas ganas De jugar al Pokémon No sé por qué Bueno, igual por lo de Por el anuncio del otro día, ¿no? Del Pokémon Direct Que me lo vi y tal A mí Pokémon no me interesa mucho, ¿vale? O sea, a mí ya Pokémon No es que es una cosa Que me interesa mucho Pero sí que Me apetece jugar Los clásicos A los que jugué en mi infancia Como un loco, ¿vale? Porque los jugué como un loco, tío Oh, Ghost Baby Muy raro que ocurra eso, ¿eh? Que de las calaveras te den Ghost Baby Es bastante raro Pueden darte Ghost Baby O Dry Baby Que es el que activa Necronomicon Cuando lo tocan Ghost Baby es una mierda, ¿vale? O sea, es lo que es Pero bueno, yo qué sé, tío Algo es algo Coño, que este era un campeón Se ha multiplicado Qué pesado Me encanta el diseño De estos enemigos, ¿eh? De verdad Me gusta mucho Me gustaría un corazoncito azul Para proteger el pacto Más que sea Porque me llega a salir Un pacto de ángeles Me han got Head O Sacred Heart Y ya está Hemos arreglado la run Ahí Ostias Nos hace falta una bomba más Nos hace falta ¡Ay! Casi me da este Una bomba más Por favor Ah, no, si bomba tenemos ya Tenemos dos A ver Mr. Isaac Vale, bombas y llaves Gracias ¿Y aquí? La cabeza de Tami Me la voy a llevar Más que la Ender Pearl Si conseguimos alguna modificación De lágrimas Llegamos a conseguir Brimstone Y hemos ganado la run Instantáneo Tami Head Con Brimstone Es win Insta win Pero insta, insta, insta ¿Sabes? O sea, ya está Que coges Tami Head Y Brimstone Y te sale ya Victoria Do you want to No sé qué Victory Lap Ay, por favor Me cago en tus muertos Me estoy estresando Perdón, eh Me estoy estresando un poquito Perdona ¿El Mystery Isaac ¿Qué soltaba? ¿Un objeto random? No acuerdo Cuidado con este Ay, pero Me cago en mis muertos Tío, de verdad ¿Cómo puedo? Qué cara de sufrimiento Debo de tener ahora mismo Por Dios El D20 Bueno, con el D20 Podríamos romper la run Sí, voy a cambiarlo Por Tami Con un poquito de suerte Una habitación llena de pickups Sí, rompemos la run O eso O nos vamos a O nos vamos a la mierda Pronto ya Me voy a ir a la mierda Chicos Nos vamos a ir a la mierda ¿Vale? No voy a entrar en la tienda Porque puede salirme Un Ahora Ahora sí Un D20 de Codicia Vale Uno más uno Me lo va a llevar Este me lo va a llevar Y aquí Vamos a reventar esto Ok La caja de mamá Puede estar muy bien ¿Pero cómo? Ah, por el FIAR El FIAR Le ha alterado el movimiento Me cae flipando Tío Ojo Grande Kibum Gracias La uña Qué asco Creo que voy a cambiar El D20 por Cojones De mono Cojones De mono ¡Señor! Vale Tío, que voy a cambiar El D20 por Por lo otro Por la de mamá Por la caja esa Yo creo Creo que conseguimos Algún trinket bueno Es que este trinket No me está rentando Para nada La Rusted Key Esa de que aparecen más llaves Yo no las veo Que agonía de run Es que las run Que empiezan así Torcidas En las que no te dan Nada Se vuelven bastante Frustrantes Ahí no puedo entrar Ah, tiene que haberse Dejado a él Bueno, no importa Tampoco estoy buscando Las habitaciones secretas ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual está aquí Nope Voy a darme esto Voy a darme esto, tío La Demon Tales Está muy bien, tío Porque los corazones rojos Se conviertan en negros Eso sí Reduce la probabilidad De que aparezcan Pero Corazones negros Worth it, tío Creo Vale, esto puede ser bueno Espérate un momento El de 20 El de 20 El de 20 Harry, ¿qué estás haciendo? Vale, fantástico Un momento Vale, vale, vale El problema es que Con el de 20 No tengo restock ¿Sabes? No tengo baterías Pero podemos coger cositas Por aquí Mira el Joker Ojo de Ender Ah, crastealo con 10 bombas No sé qué Vale, vale, vale Cuidado, ¿eh? Escuchales al Joker Por aquí El de Montale También No me hace gracia Coño Eh, tengo Enorme el cabrón Vale Vale, a ver ¿Qué podemos sacar de ahí, chicos? ¿Hay alguna batería? No Joder Hay más cofres Hay una píldora Addicted Me da igual ¡Quita, coño! El cubo de hielo No sé lo que hace, ¿eh? Full health La hanked man Me lo va a llevar No No puedo seguir utilizando el de 20 aquí No hay baterías en ninguna parte Qué pena, ¿eh? Esa máquina Esa máquina de ahí arriba ¿Qué era? Ah, la máquina del inicio La de la píldora Bueno, vamos a por ella Pues igual con un poquito de suerte Eh... Con un poquito de suerte Nos da 48 horas de energía ¿Sabes? Un poquito de mid-max Quítame la cosa de la cara esa horrible Ahora, gracias No había suerte Pero podemos utilizar hanked man Para salar a los pinchos Y puede que allí haya algo Hay que intentarlo todo, ¿eh? Bueno, Bob Bueno, tenemos Bob Y tenemos Bob's brain Uno más de Bob Y nos transformamos, ¿eh? Que Bob no es que sea La mejor transformación del universo Pero... Nah, no voy a cogerla No voy a cogerla Porque Bob es un coñazo, tío De hecho voy a tirar Joker Un poco pocho, ¿no? ¿Robemos el ángel? Pues que esto ya ha sido Una decisión horrible Tiene pinta De que esto ha sido Una decisión terrible Pero tenía que salir El puto Gabriel, ¿no? Coño Vale, tiene pinta De que me voy a la puta, ¿eh? Chavales Vale, envenenado Joder ¡Uf! Ay, tiene que haberse lo dejado Es que es el instinto, tío De coger las cosas, ¿eh? El instinto de ir corriendo A recoger lo que sueltan Los enemigos You need ten coins, bombs And key to craft Espera un momento ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Ah, vale, para allá Aquí que había, por cierto ¿Esto qué es? The world Voy a llevarme esto también Aquí No quiero morirme Vale, a ver Chavales Hay que coger esto Y esto Nada, voy a recogerlo todo Pero me voy a llevar el de 20 Me voy a llevar el de 20 Me voy a llevar el de 20 Joder Joder ¿En serio? Bueno, no importa Ya hicimos el pacto Coño, ahora se mueve Vale, ya está Algo guay Bueno Tears up Tenemos al menos El cap Está bien Con un poquito de suerte Tío Restock en la tienda Con batería Y triunfamos un poquito Dame Dame el ender Ahí Es que, a ver Tengo muy poquito daño Pero al menos tengo el cap ¿Sabes? El cap está bien Quiero craftear el objeto este Me faltan llaves Y no sé si debí traerme La cola esta Igual debí traerme otra cosa Básicamente porque La cola reduce La probabilidad de que aparezcan corazones Y necesito los corazones Para que el Conception funcione ¿Sabes? Pero bueno Yo qué sé, chicos Tenemos aquí Habitación secreta Bien Una batería Déjala ahí Déjala ahí, Javier Ni la cojas Pelotudo Vamos para la izquierda Primero Llaves Llaves, llaves, llaves Que no las coja el boom Que no las coja el boom Por favor Que no las coja el boom Que quiero las 10 llaves Tío No, es mío Cabrón Al menos es una ¿Sabes? Eso es mío Pelotudito Vale, me siento un poquito más poderoso Eh, la verdad No voy nada poderoso Pero me siento Uh, nice Maravilloso A ver Atentos, eh Atentos A ver qué pasa Crafting Ah Puedes irlo multiplicando Lo vas multiplicando Hostia, eso es topé, ¿no? Tira Spunbender Lo que, ¿cuánto daño hará? No creo que mucho, ¿no? O sea, puesta en una legión De De bichillos de estos No está nada mal, la verdad Lo que es que Sigo sin saber Qué hace el hielo Vale Aquí podemos Volver a romper la run, eh Aquí podemos romperla Aquí podemos romperla Con el de 20 Además, tenemos doble de 20 Porque tenemos el dado El de 20 Y tenemos el drink Bueno, el consumible, ¿sabes? Roca marcada Acabo de verla Maravilloso Ahora te vamos a romper primero ese fuego Para que no moleste Qué pesados Los Q-11 estos Vale Vale Bueno Me lo va a llevar No le va a hacer reroll con el dado Me lo llevo Quiero guardarlo Para poder romper la run Vale Aquí había un cofre ¿Qué pasa? Que no he podido cogerlo Ah, es que no tenía llave, ¿no? ¿Qué es esto? Arrow UHC Winner No sé qué es HC No sé qué es winner O sea, winner sí Pero no sé qué es UHC Y no sé qué hace el arrow Oye, podría ponerle un poquito más De descripción a los objetos, ¿no? Porque no tengo ni puta idea de lo que hace Coño, no me cambies de dirección así, pelotudo ¿Cómo compensa el tier delay a la falta de daño, eh? Es increíble A mí me parece increíble, tío Ojo Otro mineral El hierro, ¿no? Es que si te sale hierro Ya te sale hierro para siempre, ¿no? Y dejamos uno en otro piso Que no pudimos coger la falta de bombas La verdad, qué pena Bien, chicos Esta run se ha arreglado bastante Esta run se ha arreglado bastante No está del todo ganada Me cago en mis muertos Me cago otra vez en mis muertos Clon, 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 clon Por favor, que en la tienda haya restock Creo que podemos romper un poco la run, eh Si hay restock Vale, cuidado A ver, high priestess No está mal Clon, clon, clon Batería Bien Ya veréis Mi suerte de mierda Que va a haber un super grid Ahí dentro Ya veréis Vale O el plan C Batería Y corazones Vale Fantástico Fantástico Bien, 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 bien Podemos romper la run, ¿no, chicos? O se puede intentar Tenemos que hacernos mucho daño Que no se nos rompa la máquina Gastar aquí también, por cierto No te creo, tío No, y cerro Venga ya Pero me cago en mis muertos Pisados Pero Que pochada, ¿no? De Que mala suerte, tío Nada, pasando Bueno, espérate Podemos sacar algo de aquí Coño, lo cogí sin querer Vale, espérate, espérate Que igual podemos forzar un poco más, ¿eh? Podemos forzar la máquina Hay baterías, hay baterías Glass bottle More potions Bueno, no lo cojas tú Pongo Rens, health, up Voy a coger health Up Health, up Vale, vamos a ver El Conception todavía no me ha dado No me ha dado nada, ¿verdad? El Conception este Blanco Vale, cofres Nice Vale, vale Bien, 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 bien Bien, 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 bien Un montón de cosas Bien, bien No, pero llaves no Bueno, trae aquí Trae aquí No tengo llaves Mierda Bueno, espérate Bueno, espérate Que hay un cofre aquí Vale, no está mal la cosa, ¿eh? No está mal la cosa No está del todo mal Eh, aquí tengo que coger la batería El corazón El corazón Llave Mira otra batería ahí Uf, qué rico Ender chest Guarda tus ítems ¿Qué acaba de pasar? Ah, es como una caja de mudanza, ¿no? Mierda, qué putada Pues lo he perdido Espérate Ah, vale Es como una caja de mudanza Entiendo Espera, voy a hacerme daño De alguna manera ¿Cómo puedo hacerme daño? Vale, aquí A ver si se me activa el conception De los cojones Voy a llevar esto también Vale, ¿qué coño hay ahí? Piggy bank, ¿no? Oh Vale, vale, vale Piggy bank podemos romper, ¿eh? Con piggy bank Con piggy bank podemos romper Lo que pasa es que no sé ¿Cómo lo voy a poder hacer? Porque puedo hacerme daño Soltar monedas Espérate Quiero esa bomba Ahí está A ver cómo hacemos esto, ¿eh? Esto va a estar complicado Llave cargada Y la cogió el hijo de puta No lo cojas tú Mamarracho Vale Voy a coger los corazones negros Podemos re-rolear esto Ni una batería en los cofres, ¿eh? Pero claro, me sale la llave cargada Y la coge el hijo de puta ese Vale Vale, esto por aquí Puedo dejar eso ahí Ah, momento, momento, momento Podemos hacernos daño, ¿eh? A mí y el pacto me da igual A ver, aquí no voy a sumar más pactos Más de 46 no voy a sumar Lo que podemos hacer ahora es ¿Sabes? Hacernos un poco de daño Vale Vale Más pick-ups ¿Entendéis? Lo que claro Esto solo podría hacerlo Todas las veces que me permita Re-rolear la tienda Porque no hay baterías infinitas Vale, mira Batería Batería Y ya Con, 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 con Quizá los cables El cable este que te recarga el ítem A cambio de vida Habría estado bien, ¿no? Ok, son hearts Telepills No puedo llegar ahí Bueno Ay, qué complicado está esto, coño Decariot Las cacas son... No, no Quítate en medio, coño Joder Ojo, ¿eh? O sea Vaya min max Estamos haciendo aquí Qué locura, coño Vámonos Vale, batería Mira, el Conception Me lo ha dado Otra batería Vale, perfecto Todas las veces que salga ahí una batería Son las veces que puedo hacer esto Es que romper así de la nada es muy difícil, tío Y no me salen baterías en ningún cofre Mira la... Voy a intentar romperlo con la PokerChip, ¿eh? Es que tiene la probabilidad de darte el doble de cosas o no darte nada, ¿eh? Intentémoslo ¡Dios! ¿Vale? ¿Vale? Pero, a ver, ¿os apartáis, por favor? Uf, la bombilla Ah, que no tengo la PokerChip Coño Vale, voy a llevarme la bombilla Que me mola un montón Otra batería Fantástico Al menos con la bombilla Podemos sacar un poquito más de daño, ¿eh? Que eso está bastante bien A mí me encanta la bombilla La bombilla ascende y la bombilla apagada, ¿eh? Ahí está mi bombillita Voy a llevar esto Y... Aquí... Se viene... Bueno Uf, da gas Pretty fly Vale, jade Ah No hay nada, ¿no? Bueno, está esto Y tengo que coger algo de dinero, chicos Eh, maté Messi Eh, maté Messi me puede venir bien, ¿no? Para el cambio de Conception Y... Otro reroll El último, supongo Porque la tienda se va a romper O sea, el de este de la tienda Se va a acabar rompiendo Batería Y que aquí si mete un reroll Se va a romper, ¿verdad? Sí, ya está Bueno, pero mira Tenemos tarot cloth Y tenemos champion belt Que está muy bien Ya no puedo meter más reroll Si pudiera multiplicar Alguna batería Uf, papi Uf, papi Nada Pues nada Pues nada Se acabó No podemos multiplicar más Se acabó el mid max Chicos Bueno, puedo Hacerme esto Lo que no sé cuántas veces Me puede salir un... Un aliado ¿Sabes? Con el Conception Vale, deja esto por aquí ¿Y esto qué es? Hanged Man Strange Voy a estar ya, ¿no? Ahora me llevo el champion belt A ver, hemos hecho lo que hemos podido ¿Que lo podía haber hecho mejor? Pues posiblemente, tío Posiblemente veis vosotros la forma de hacerlo mejor Pero yo no A ver Uno de suerte Bueno, está bueno Coño ¿La reliquia? ¿La reliquia me la ha dado el Conception? Mira, de sand, maravilloso ¿Y esto qué es? Relax Vale Oye, hemos salvado la run, ¿eh? No he roto la run, pero la he salvado No he roto la run, pero la he salvado, chicos ¿Crees que se podía haber hecho mejor? Mierda Porque tengo la impresión de que el pie de mamá es muy fuerte últimamente Te lo juro, ¿eh? O será que las veces que llego, llego muy fuerte ¿Qué es esto? God for 30 seconds Encanted golden apple Ahí va A ver Ah, lol Pero ¿Quién les hace daño? ¿Yo? Ah, el... El ángel le estaba pegando Pretty fly Uh, pretty fly Me lo va a llevar, ¿eh? O sea, te hace invulnerable durante 30 segundos Dios Joder, qué frío hace, coño Scarwomb Vale Vámonos Hay que buscar aquí el final Si puedo multiplicar otra vez el... El ojo este Está bastante guapo, ¿eh? Chicos, vaya salvada de run Un poco se habla, ¿eh? Vaya salvada de run Estaba medio corazón llorando Lo que es Isaac, ¿eh? Uh La buena reliquia Ha sido la reliquia, ¿verdad? La... El conception este de Los Ángeles, ¿verdad? El que me dio la reliquia Muy OP Solo me falta volar Y ya sería Jesucristo Dame Al final el que... El que... El queiboon ha hecho su trabajo, ¿eh? Parece que no, pero el queiboon ha hecho su trabajo Me ha dado un montón de cofres Infested Pretty fly Eh, pretty fly Something's wrong Something's wrong Pretty fly No puedo tener más pretty flies, ¿no? No Tengo tres orbitales a mi alrededor Creo que es suficiente para el juego No te deja tener más Ah, que no puedo multiplicarlo más Estudiándole a la C Y no me deja multiplicarlo más ¿Será que puedes tener un máximo de tres? O fuera de combate Quizás fuera de combate A ver, fuera de combate Crafting Ah, lo pude multiplicar gratis con llaves Por la llave dorada Lol Pero claro No me deja porque me faltan bombas Tengo cuatro, tío Lo que... No deben hacer mucho daño, ¿no? ¿Esto qué es lo que hace? Ah, te da un corazón también O sea, sé que te da inmortalidad Pero igual te da algo más, ¿sabes? Igual te da algo más Dios, como odio a la matriarca La odio con toda la fuerza de mi alma Y con el arcángel este que orbita a mi alrededor Bueno, ya estaría, ¿no? Pues ya estaría, chaval Me voy a tirar de sand Me da pereza estar buscando Quiero acabar la run, chicos Me muero de hambre Que son las doce de la tarde, macho Yo hasta ahora Comer Yo comer O si no, yo De fallecer Fíjate que no voy especialmente fuerte Porque tampoco tengo cincuenta de daño Ni nada de eso Pero bueno, tengo el tier Tengo el tier delay en cap Siete de daño Que no está nada mal Pero me siento súper fuerte, tío Me siento hiper fuerte Caen random Vale, bobo ¿Cuánto daño harán? Es que tienen pinta De que hacen 3,5 de daño Como la mayoría de los familiares O sea, en plan súper poco, ¿sabes? O sea, en plan súper Mira, te pegas aquí con el... ¿Ves? Con el arcángel Vaya combito, ¿eh? Uh, guarda de ángeles La corona o trisagion La corona Estamos locos, ¿o qué? Y hacia abajo, ¿no? Teníamos esto Vale A ver si podemos matar esta vez a la dragona Es que... Tío, me he quitado algunos mods Para que no se laguee Esperemos que no se laguee Pero es que de verdad Me sorprende tanto Que se me laguee el juego, tío Cuando no tengo ningún mod visual Au Qué buena es la corona esta, tío Es que hay tanta diferencia Entre la corona azul y la negra La del príncipe oscuro Pero tantísima diferencia Que no lo entiendo, ¿eh? Espérate, aquí hay una batería Eh, ¿dónde estoy? Aquí Vida hacia arriba Bueno, va Why not Eh, se me ha jodido la corona Porque me falta un corazón A ver Nah Ahí va Un momento Ahí está Perfecto Lo tenemos Lo tenemos de vuelta Lo que pasa es que Creo que nos dura mucho más Por el... ¿Era el... El tarot cloth? ¿Puede ser? No Vale, ya está Ya se acabó No, el tarot cloth no era Tarot cloth era Multiplicar de las cartas Creo Y de las píldoras Puede ser Era otro El que multiplicaba La... Car battery Que duplica los efectos Car battery Ok 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 Me falta mucho daño ¿Eh? ¿Os dais cuenta? En verdad Me falta un montón de daño ¿Eh? Vámonos Me falta un montón de daño No quiero entrar ahí No me apetece nada Ser mega satán La verdad Quiero matar a la dragona Perier ¿Te pongo o qué? Ay, qué pereza este Uf, estos tíos dan una pereza Voy a comerme esto, tío Así le puedo matar a Melee Uf, qué pereza de enemigos Uf, qué pereza de enemigos Te lo digo Me parece la caña Me parece la caña, eh La golden apple Coño, ¿por cuántos hay? Joder Joder, con los Q-Bones Muerte, no molestes Deja de saltar Tú también, muérete ¡Oh, otra más! Tengo cinco Cómo mola este mod, eh Me encanta, tío Ya What? Doble reliquia Pues ya estaría, ¿no? Doble Porque me suena reliquia Ah, bueno, claro Pueden salir en cofres del tesoro, ¿no? También Wow Les cuesta mucho darme también Tengo dos pretty flies Y un... Y un ángel de la guarda, tío Les cuesta mucho darme con lágrimas Me falta el caldero para que me proteja también Triple shot Dámelo Hemos perdido un poco de tier delay Pero... Ahí va, Jerry R, tonto Es increíble la cantidad de tier delay Que te quita quad shot Y triple shot La verdad Nah, el hash me lo llevo Ahí, dispara contra la pared ¿Qué pasa, crack? Vale, voy a tirar la invulnerabilidad contra la dracona Poco se habla de lo resistente que es de lamp, tío Pero me gusta Me gusta el nivel de vida que tiene Mucho más que delirium O sea Me encanta el nivel de vida que tiene lamp Y... Y Isaac también Porque son resistentes Pero no son injustamente resistentes ¿Sabes? Ni tienen patrones Patrones de ataques estúpidos Ni cosas así A mí delante me gusta Coño Que no se laguee, por favor Ah, ahora no se laguea Let's go ¿Y por qué ayer sí? Y por qué ayer me salieron dos Hoy me sale una sola Ah, ya se laguea Ay, ¿por qué se laguea, chicos? Voy a darle como el ángel de la guarda Lo que cuesta bajarla, eh Lo que cuesta bajarla, tú Me va a crashear, ¿no? ¿Muere? Qué guapo, tío Qué guapo, tú Qué guapo Qué guapada de vos Qué guapada de mod Impresionante Me ha encantado Cómo la hemos salvado, eh Cómo la hemos salvado ¿Creéis que se podía haber roto la run En algún momento? Con algo Con algún combo No lo sé Si os ha gustado Pues eso Dejad de un buen like Que ayuda un montón Gracias por los comentarios Que me dejáis en cada vídeo Gracias por el apoyo Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Chaito Chaito Gracias por ver el video.